¡Hola gran familia de YouTube! ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo una receta maravillosa, una receta espectacular de Cantabria, unos sobaos pasiegos. Esta receta la hice en el colegio Puente de Astillero con los alumnos y el director y como no estaba bien grabado porque la responsable de la grabación, Elena, no estaba, pues no lo veo bien como para ponerlo en un vídeo un domingo y os quería preguntar si queréis que lo ponga un día entre semana, un miércoles, un jueves. Los alumnos la verdad que están deseando, están deseando, entonces yo también y os quería preguntar si queréis que lo ponga. Dejádmelo en comentarios si queréis que suba este vídeo y qué día preferís, miércoles, jueves, martes, decírmelo, decírmelo en comentarios. Y mirad, vamos con los ingredientes del sobao pasiegos. Necesitamos medio kilo de mantequilla, medio kilo de azúcar, medio kilo de harina, seis huevos. Yo voy a echarle dos sobres de royal, de levadura química, un poco de raspadura, de limón, solamente lo amarillo, lo blanco no, y una pizca de sal. También le podéis echar un poco de coñac, pero en el corazón no se lo eché y no se lo voy a echar. Y bueno, muy importante la calidad de los ingredientes, tanto de los huevos como de la harina, la mantequilla sobre todo tiene que ser la mejor, la mejor que encontréis. Y bueno, mirad, esto es el truco o el toque o la forma del sobao. Le podemos hacer también tipo bizcocho, tipo magdalena, que aquí tengo que vamos a hacer la prueba también, tipo magdalena. Y claro, mirad, mirad, este lo ha hecho el tío Jesús, es anticrisis. Anda que también ya tiene que tener paciencia. Y mirad, vamos a aprender a hacer los moldes de sobao también. Pues ahora os voy a enseñar cómo hacer el molde, el molde de sobao. Tiene su cosa, que los paseos eran muy listos y siguen siendo mucho más listos. De todas las formas, aquí tengo el papel que le he comprado especial en una papelería. Puede ser un papel de cebolla un poco más fuerte, que el papel de horno. Pues mirad, lo primero que vamos a hacer va a ser, doblamos, buscamos la mitad y doblamos hasta ahí. Y la otra parte, hasta la mitad. Ahora cogemos, levantamos la sola para esta y vamos para atrás. Y esta, igual. Y ahora ya, el mismo tamaño que tiene aquí, le vamos a hacer los bordes. Ahí y ahí. Y yo sé que los pasillos cogen ahora y hacen así. Estiran de tal manera que les sale de maravilla. Pero yo todavía no he aprendido. Ahora ya, que hemos hecho esto, nada más que tenemos, subimos esta solapa, esta otra, y giramos aquí. Doblamos. Y lo mismo aquí. Subimos esta, esta, y ya tenemos la primera. Esto siempre para atrás. Ahora lo mismo. Y ahí. Y mirad, por mucho que tire, se aguanta. Un molde de sobao, perfecto. O casi perfecto. Bueno, pues lo primero, echamos los seis huevos. De esta hay varias formas de hacerlo. Se puede batir los huevos enteros con la mantequilla y el azúcar y luego añadir la harina. O, como yo lo voy a hacer, que yo creo que para mí sale mucho más esponjoso, que es echar los huevos, con cuidado las cáscaras, la yema la vamos a batir a partir. Ahora separamos las yemas. Yo siempre os digo, con la mano, como mejor se hace. Intentad un poco, quitar la menos clara posible. Un día tenemos que grabar la quesada y me voy directamente a la vega. A la vega o a San Roque. Bueno, los tres pueblos pasiegos, por excelencia, son la vega, San Pedro de Romeral y San Roque de Rimiera. Unos lugares preciosos. La clara viene bien para montarla a punto de nieve, meterla en la nevera, que esté fría. Y la tenemos las hierbas. Le vamos a ir añadiendo el azúcar y tiene que cambiar de color, tiene que volverse crema. También podemos quitar un poco de cantidad de azúcar y echarle miel. Podéis usar batidora. Mirad cómo ha cambiado de color, es una auténtica crema. Ahora, la mantequilla la voy a poner un poco, no a derritir completamente, no hace falta que se derrita, pero que esté blandita. La voy a poner un poco al micro. Y voy a rallar un poco de corteza de limón, muy finita por el fino. Lo blanco no, solo lo amarillo. Ya tenemos la ralladura de limón, la mantequilla, ahora la movemos un poco para que esté un poco más empomada. Y el olor que suelta. Ahora la mantequilla. La vamos echando poco a poco, en dos o tres veces, en tres veces. Y movemos despacio, con movimientos envolventes. Esto realmente se hacía con la mano. Por eso se llama sobar, sobao. Y ya echamos todo, la cantidad de mantequilla. Claro, aquí en las cabañas de La Vega, de San Roque y San Pedro, pues fíjate qué cabañas hay con la ganadería, qué pastos. Pues eso tiene mucho que ver para la calidad de estos ingredientes. Las gallinas en el campo. Bueno, ya mirad qué textura tiene. Ahora toca batir las claras a punto de nieve. Pues ahora la clara a punto de nieve. Ahí está. Pues ahora ya que tenemos la clara a punto de nieve, la mantequilla, la yema y el azúcar. Vamos a ir echando aquí, poco a poco, en dos o tres tandas también. Y vamos con movimientos envolventes. No batáis muy deprisa porque se nos bajan las claras. Bueno, ahora ya le he hecho la pizca de sal, que esto siempre refuerza mucho el sabor de los postres. Y la harina, vamos a echarla poco a poco tamizada. Entonces voy a echar los dos sobres de levadura royal. He hecho los dos sobres de levadura royal a la harina. Lo movemos un poco para que se mezcle y lo vamos tamizando. Y poco a poco vamos añadiendo la harina y moviendo la masa. Bueno, mira, 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 mira cómo está. Ya os he dicho que esto se puede hacer sin separar la clara de la yema. Y echarlo junto, mezclarlo junto. Lleva levadura química. Entonces va a subir lo mismo. Pero a mí me gusta mucho mejor así. Porque mirad, mirad que queremos ir a... A mí me encanta. Buah, buenísimo. Ahora vamos a ir rellenando los moldes. Bueno, ahora le podemos rellenar directamente con la espátula. O yo prefiero con una manga pastelera. Así solo echamos en el fondo y no nos preocupa manchar los moldes. Y rellenamos. Este es el patio Jesús. Y bueno, vamos a hacer otro pequeño. Un poco más pequeño. Y vamos a hacer un poco de magdalena. No os he dicho que hay que rellenarlos a la mitad. Mucho más no lo rellenéis. Bueno, esto si queréis lo podéis alisar un poco. Pero luego ello mismo se va a hacer del mismo tamaño. Pues al horno con él. Al horno con ello ya previamente calentado a 180 grados. Y lo vamos a tener, estos grandes, lo vamos a tener unos 20 minutos. Hay que estar un poco pendiente de ellos. Porque bueno, ya sabéis que los hornos son totalmente diferentes unos de otros. Y estos otros, pues les tendremos un cuarto de hora. Y las magdalenas, pues por ahí, unos 12-14 minutos. Voy al horno con ellos. Y ahora os los presento. Pues aquí tenemos el resultado final. Unos sobaos pasieros. Con los mejores ingredientes. Y hemos hecho unas magdalenas. Y vamos a ver, vamos a ver, cómo nos queda. En el plato, bueno, digno de admiración. Pues ahora le abrimos y vemos cómo está por dentro. Esto es bueno, que se pegue a los costados. El crujir que tiene. Y con esto, pues bueno, podemos desayunar unos cuantos. Y si eres muy tragón, pues para uno solo. Y mirad, vamos a ver. Mirad la esponjosidad que tiene. Pues esto lo podéis aprender aquí en el canal del Chili de Castañeda. Del canal de Chili Recetas. Que si os ha gustado, suscribiros. Dar a like. Activar la campanita para que YouTube os avise de todos mis vídeos. De los próximos vídeos. Y os espero el comentario. El comentario del vídeo del colegio de Astillero. El colegio Puente. Con los peques, con los alumnos. A ver si os gusta que ponga medias de semana. O qué día preferís que os le ponga. Y le veis. Porque está muy bien. Los alumnos estuvieron de 10. Pues nada. Hasta la semana que viene.